Ahora en Alma Espacios puedes abrir una lista abierta de casamiento y encontrar todo para la construcción y el diseño de tus espacios. También puedes ahorrar un 10% de descuento con el plan Procrear. Ahora sí, pasa por Alma Espacios en Galería Florida Local 5, Yerba Buena. No te pierdas todo el diseño interior de este hostel situado en Londres, donde fusionan a la perfección elegancia y frescura. El hostel Generator, ubicado en Londres, ofrece habitaciones frescas, elegantes y asequibles. Cada rincón de esta cadena de hostels refleja el espíritu y la cultura local de su ciudad, manteniendo al mismo tiempo una estética común y un énfasis en los espacios sociales, audaces y emocionantes. El hostel, ubicado en la ciudad británica, juega con gráficos llamativos, estilos industriales y clásicos e íconos culturales ingleses. Las capas de diseño invitan a los viajeros a entretenerse, relajarse, pasar el rato y sentirse cómodos lejos de casa. Las capas de diseño invitan a la perfección de la perfección del mundo. Ya salió la edición número 24 de la revista Estilo Propio con una nota especial de Coworking. Una tendencia en diseño de oficinas de trabajo compartido. No te pierdas que muy pronto la número 25. La tecnología converge una vez más a favor de la arquitectura. Una aplicación nueva para celulares que permite crear planos con tan solo unos minutos. No te pierdas la siguiente nota. RoomScan es una aplicación para IOS que permite dibujar planos en minutos, tan solo tocando los muros con el dispositivo. Usando sensores internos para el iPhone, esta aplicación reconoce una secuencia de superficies verticales planas, midiendo la distancia en el medio y generando plantas impresionantemente precisas. Cuando se llega a una puerta, solo se debe tocar el marco de la puerta y seguir. Afirmando que su precisión tiene un margen de error de 10 centímetros, esta aplicación gratuita puede llegar a ser muy útil para el día a día de los arquitectos. La aplicación puede ser incluso más precisa si se combina con medidas tomadas por láser, ofreciendo la posibilidad de introducir medidas secundarias para crear un plano perfecto. El resultado se puede exportar a un archivo PDF o DXF de AutoCAD. Frida Tienda de Belleza abrió sus puertas en Yerba Buena. Vas a recibir la mejor atención profesional, siguiendo las últimas tendencias en peluquería, masaje, depilación, estética corporal y facial. Pasa por Frida Tienda de Belleza en calle Florida Sur 37, Yerba Buena. Los mejores profesionales, brindando una atención personalizada y siguiendo las últimas tendencias en peluquería, belleza de manos y de pies, depilación, masajes, estética corporal y facial. Frida Tienda de Belleza está en el corazón de Yerba Buena. ¡Suscríbete al canal! Frida Tienda de Belleza Frida Tienda de Belleza Frida Tienda de Belleza C.I.A. Carpinterías de P.V.C. Cada espacio requiere de muchas condiciones. Cerramientos y aberturas fabricados a medida para viviendas, hotelería, edificios en altura, oficinas comerciales e industrias. Todo el confort. C.I.A. Cerramientos especiales y aberturas. Federico Rossi, Cuarta Cuadra, Yerba Buena. Federico Rossi, Cuarta Cuadra, Yerba Buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!